Albert Donaira, líder de los Mossos Separatistas, comparó con Zombies a las personas que se manifestaron a favor de Tabarnia el pasado domingo el dirigente independentista también. Calificó a este movimiento satírico de fascismo puro té duro. Los Zombies tienen más coherencia, manifestó Donaira en un video colgado en su perfil de Twitter. De esta forma, el funcionario secesionista insultó a los 200.000 manifestantes que pidieron la libertad de Tabarnia en las calles de Barcelona según la Guardia Urbana, dependiente de la alcaldesa Ada Colau, el fato de asistencia fue de 15.000 personas todos los herederos de Franco han estado en la manifestación. Dijo el dirigente separatista. En este sentido, arremetió contra los manifestantes por su bajo nivel intelectual al no poder ni memorizar un himno. Los Zombies o los Caminantes Blancos tendrían más coherencia en una manifestación que estas personas. Tabarnia, el movimiento satírico que pide la Unión de Tarragona y de Barcelona para crear una nueva comunidad autónoma independiente de Cataluña.